La suerte cuenta, pero hay vectores que inclinan la balanza, con o sin justicia matemáticamente, es más fácil ganar el Oscar que ser nominado. En el primer caso, la competencia es entre cinco. En el segundo, hay tantos combatientes como películas se hayan estrenado ese año, en teoría. Obviamente muy pocos votantes ven todas las películas y se limitan más a lo que han oído que a lo que han visto. Especialmente en las cuatro categorías más populares, las de los actores, pocas veces se premia al mejor, ya de por sí un concepto difícil de definir. Para ganar, primero hay que lograr ser nominado. Pequeño gran detalle que, el año pasado, le costó el Oscar a Michelle Williams, All the Money in the World. Vistos los resultados en perspectiva, hay variables que se combinan en tonos grises para ayudar a predecir quiénes serán nominados al Oscar el próximo 22 de enero en La persona, el nombre como marca. ¿Qué imagen se tiene en los medios? ¿Es un imán o una rémora para ser nominado? Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Jeff Bridges, Judi Dench y Cate Blanchett son ejemplos recientes como Bette Davis, Paul Newman, Marlon Brando, Al Pacino, Jack Lemmon, Jane Fonda, Ingrid Bergman, Jack Nicholson y Katherine Hepburn en su momento. Pero nadie como Meryl Streep, quien reina con su récord de nominaciones, sin nadie que le llegue ni de lejos, suma 21 en 41 años, es decir, desde 1978 prácticamente las otras actrices han contado con un cupo menos para el Oscar. Haga lo que haga, Streep parte en ventaja. La carrera, parecida a la anterior, pero se concentra más en los antecedentes profesionales que en el carisma. Tener formación teatral, ser selectivo con los proyectos, alejarse y volver, Daniel Day-Lewis, y estar activo en las tablas, ayuda. Al contrario, una carrera mediocre complica, aunque siempre hay opciones de redención, Cher, Mel Gibson, Mickey Rourke, Kim Basinger, Alex Baldwin, Sharon Stone. Y, si un actor respetado, Richard Burton, Peter O'Toole, Laurence Olivier, Glenn Close, Annette Bening, Amy Adams, no ha ganado el Oscar y sigue activo, continuarán llegando las nominaciones a ver si lo logra. Aparte, el salario. Los votantes que en su gran mayoría son anónimos y sudan para sobrevivir, no suelen considerar para premios a los buenos actores paquilleros de sueldos astronómicos, Bruce Willis, Jim Carrey y en su mejor momento. La crítica, incluye la prensa especializada, los festivales y los premios acumulados esa temporada. El New York Film Festival, NYFF, que se realiza en septiembre, ha probado ser un buen catalizador de lo que viene. Y quien sea nominado en diciembre a los Globos de Oro y también al premio del sindicato, SAG, muy seguramente, 80%, entrará en el Oscar en enero. Ello aplica también para guionistas, productores y directores. El personaje, maurir en pantalla, envejecer, retar el destino, cantar, bailar, llorar, enfermar, cambiar el acento, idioma o género, hacer deportes, boxear, patinar, cabalgar, desnudarse, tocar instrumentos, estar impedido y, o tener un rol biográfico, ayuda mucho a ser nominado. El momento, la sintonía con los temas en boga. En 2002, casualmente, por primera y única vez una pareja afroamericana, Halle Berry y Denzel Washington, arrasó en los roles protagónicos, mientras se homenajeaba la carrera de Sidney Poitier. Y hace poco, tras las críticas en 2015 a 2016 de que aún con Obama en la presidencia el Oscar era muy blanco, inmediatamente aumentaron las nominaciones y los premios a los actores negros. La película, quien escribió y dirigió el largometraje y como lo recibió el público. Una cinta costosa que pierde dinero difícilmente gana el Oscar, aunque entre en las nominaciones. Las de bajo presupuesto, Marty, The Artist, The Urt Locker, Moonlight, Civil Wars pueden convencer justamente si se les considera productos genuinos sin pretensiones exageradas. También hay tópicos siempre vigentes como el racismo, las guerras, las monarquías británicas y el nazismo, en cualquiera de sus enfoques. Y en general los dramas se imponen sobre las comedias. El vecino, esta variable funciona en dos niveles. Trabajar con un colega de prestigio suele impulsar las opciones y así, muchas películas logran más de una nominación, incluso en los rubros actorales, como Avalancha. En particular, los votos, exóticos, a las minorías, afroamericanos, extranjeros, no británicos, niños y jóvenes, suelen limitarse a uno o dos, y con más chance como actores de reparto. También si una mujer es la única en un elenco masculino, resalta. En la segunda etapa, cuando ya están los cinco nominados y hay que escoger uno, necesariamente se compara aún más quien ha ganado antes y especialmente quien suma más nominaciones sin haberse llevado el premio. Se dan casos también de que si hay dos candidatos en lucha cerrada, un tercero puede terminar favorecido por la polarización y división de los votos, Judy Holliday, Marisa Tomei. En un año más fuerte, Sandra Bullock difícilmente hubiese ganado el Oscar por una película tan mediocre, Blindside, un día después de recibir el Razia, la peor actriz, All About Steve. Quizás tampoco Christoph Waltz y Jodie Foster hubiesen repetido tan pronto su visita al podio. Mientras en 2006 las tres nominaciones de anularon a Jakey y Lenhal. El mercadeo, el estudio que hizo la película, los productores que además de dinero quieren prestigio. En este departamento, nadie como los hermanos Weinstein, hoy devaluados y parias, pero sin ningún tapujo decidieron por años algunos nominados y ganadores, Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz, Miras Orvino. También manipularon las categorías entre personajes principales y secundarios, Kate Winslet, Catherine Zeta y Owens para asegurar los cupos. En un intento por limitar sus jugadas y las de otros por el estilo, desde 2004 se redujo a un mes el tiempo entre el anuncio de las nominaciones y el cierre de los sufragios. Pero aún las travesuras e intrigas siguen incontrolables y hay planes de mercadeo con más presupuesto que una película independiente. Una campaña exitosa de cara al Oscar puede hacer la diferencia entre ingresos de 5 dólares o 20 millones de dólares, dijo una vez Harvey Weinstein. En la otra acera, actores excelentes pero de bajo perfil farandulero como Robert Redford, Willem Dafoe, June S.Q. y BB, Kenneth Branagh, Brenda Blesin, Michael Shannon o Jennifer Jason Leigh han llegado a ser nominados pero corren en desventaja. Afortunadamente para ellos, ganar el Oscar no siempre impulsa las carreras, sino todo lo contrario. Andrés Correa Guatarazma es corresponsal y dramaturgo venezolano residenciado en Nueva York, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de Dramatist Guild of America. Netflix ha hecho una gran inversión para promover Roma a los premios. La mexicana Yalicha Aparicio tendría más chance de ser nominada como actriz de reparto, Getty y Machis.